En relación a lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Durango sobre la reactivación de la venta de patentes de alcohol, que según las autoridades, esto se debe al crecimiento de la ciudad, el comercio y la promoción del turismo. La lente de tiempo y espacio realizó un sondeo y esta fue la opinión de los ciudadanos sobre este tema. Está mal. Uno de los puntos es, por eso hay muchos accidentes. Eso no es bueno. Es bueno que haya más alcohol. Me parece mal, ¿no? Porque echan a la gente a perder más. Por ejemplo, tantos choques, tantos pleitos, tantos asaltos. Está mal eso. ¿Por qué dicen más vicio? No, no, que ya no autoricen. Ya los tenemos, ya hay muchos, ya aquí en Durango, y hay muchas tiendas clandestinas, ¿no? ¿Ya para qué tanto vicio? No autoriza fuentes de empleo para la comunidad, que la pobre gente ahí anda, que no se la anda acabando por falta de empleo. Yo opino que no está bien, pues si de por sí así está incrementando los accidentes viales por ebriedad, entonces con más patentes, pues, o sea, yo digo que hay más prioridades, ¿no? Pues mal, sí, pues sí va a estar pésimo, yo decía, sí, está el mundo de cabeza, pues con más cerveza, pues, decía, está mal. Para mí, está, mi punto de vista está mal. O sea, hacen falta otras cosas, otras fuentes de trabajo para, del ingreso familiar, para el bienestar de la familia, porque con el vino, pues, no, no salimos adelante. Este es el sentir del rostro ciudadano. La mayoría de las personas están en contra de la venta de patentes de vinos y licores, porque se incrementaría el consumo, los accidentes viales y la violencia intrafamiliar, informó para Tiempo y Espacio en el Ente Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.